Bueno, de las grandes cosas que se hablaron ayer en el debate presidencial en Estados Unidos siempre, siempre nos interesa no ver cómo se dan hasta por debajo de la lengua ya, pero vale la pena resaltar el tema migratorio, porque se está volviendo una papa caliente para Biden ahorita y quien gana las elecciones en noviembre, que seguramente se dan Trump, pues va a tener que tratar de apagar ese fuego. Paul González es abogado especialista en migración y derecho internacional. Está ahí con nosotros, Paul, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Paul, primero, me imagino viste el debate, ¿qué te pareció? Híjole, estuvo muy interesante el primero en su tema, y además que la cadena CNN está organizando cómo lo organizó, estuvo muy interesante, nadie se interrumpió, ¿verdad? Cada uno tuvo sus tiempos, pero sí como que noté una preocupación del electorado por la edad y la condición del presidente. Y por otro lado, pues vimos precisamente a un Donald Trump donde se negó a contestar preguntas de que sí aceptaría en un momento dado los resultados electorales. Simplemente lo evadió. Y por supuesto, estamos viendo a un presidente Biden atitubiante donde se está entrecortando y confundió palabras donde en un momento dado, o sea, sí hubo una preocupación muy, muy interesante del Partido Demócrata. Sí, ya justo estamos viendo ya en algunos periódicos, digamos, más afines a la causa demócrata, que sí están diciendo, oigan, esto no está funcionando. La bronca para ellos, Pablo, de Quito, también me interesa tu opinión, es que no tienen un perfil suficiente, como suficientemente alto y conocido como para intentar dar en la torre a Trump. Bueno, lo que pasa es que ayer Trump me parece que exageró. Por otro lado, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos, nosotros que estamos aquí en la parte sur de Estados Unidos o parte norte de México, pues, por ejemplo, yo tengo amigos que son completamente afines a Trump, ¿verdad? Porque ellos creen que efectivamente la economía se incrementó en su tiempo que él estuvo. Sin embargo, por ejemplo, ayer hubo situaciones donde él dijo, bueno, Biden le está refutando, le dice la economía que tenemos actualmente es consecuencia de lo que tú nos estás dejando. Y él dijo, no, es que tuvimos la cuestión del COVID. Entonces, bueno, ahí como que se soltaron un poquitito la pelotita entre ambos. Y sí como que están ahorita politizando mucho en relación al tema migratorio principalmente, ¿verdad? Donde Donald Trump pues está acusando a Biden en relación a que está dejando entrar a medio mundo, a la frontera. Pero recordemos una situación en la gestión precisamente de Trump es cuando se genera toda esta ola de migrantes hacia la frontera norte de México y donde en un momento dado, bueno, algunas veces quizás hay opiniones encontradas, dicen que quizás él mismo pudo haber causado esta polémica. Pero por otro lado, yo te digo, mira, ya hay una agenda, o sea, es decir, vemos Biden versus Trump, donde en un momento Biden es una persona muy afable, una persona muy cordial, y Trump donde en un momento dado pues dice hasta lo que no y siempre le va a comentar algo en contra de los inmigrantes. Recuerda que decía que todos los mexicanos es de aquí desde Chihuahua hasta Chile. Yo como que no diferenciaba quiénes eran mexicanos, quiénes eran guatemaltecos, hondureños, etcétera. Entonces siempre ha tenido un problema muy especial en contra de los hispanos. Sin embargo, ayer trató de convencer a los hispanos y a la raza negra. Claro. Oye, pues es que es como el demográfico, ¿no?, que normalmente votaba demócrata y ahorita como que andan ahí justo en la tablita. Oye, Pauli, y más o menos tú que andas metido en el asunto de migración específicamente entre México y Estados Unidos. ¿Sí has sentido que comparado con otros años y a lo mejor incluso ciclos electorales, específicamente en este 2024 la cosa está mucho más compleja, más caliente, por decirlo de alguna forma? Sí, no. Mira, hay un sistema de migración ya muy bien preparado por parte del Servicio de Ciudadanía de Migración, donde tiene incluso todo tipo de visas de inmigrante, de no inmigrante, para poder ir a los Estados Unidos. O sea, hay un sistema. O sea, no hay nada nuevo. Ellos no vienen a implementar, ni a poner, ni a quitar nada nuevo. O sea, ya existe una ley de migración. Sí tenemos el fenómeno de la gente que está migrando de países de Centroamérica, de Suramérica, y que en un momento dado ha sido un problema incluso para México, ¿verdad? Y ellos no dicen, bueno, por ejemplo, vemos en la frontera norte de México cada vez más la Guardia Nacional, donde en un momento dado ya es la policía, los border patrols, ¿verdad?, que en un momento hay del lado americano, pero que ya están cuidándoles a los americanos en un momento dado, que ya no crucen más migrantes centroamericanos. Pero para los mexicanos, pues te digo, y para la gente que viene de manera legal, pues existen todo tipo de visas, ¿no? Simplemente la situación que sacaba Biden esta semana pasada en relación a los DACA, ¿verdad?, a los dreamers, esta gente donde en un momento dado ya hay una variación, sí es importante decirlo esto, porque ahora ya ellos ya van a poder, en lugar de tener, por decir así, un permiso para poder estar, para poder estudiar, ahora van a poder tener una residencia legal permanente y, por supuesto, llegar a una ciudadanía, ¿no? Esto es lo nuevo. Claro. Y, pues, ¿cómo ha sentido, Paul, este, pues no sé, la tensión que se ha generado desde el año pasado con cruces históricos, ¿no?, de personas a través de la frontera, que ha, pues, a lo mejor culminado en estas acciones, esta como doble acción, ¿no?, este palo y zanahoria de Biden, de un lado como poniendo este límite para el cruce, y, por otro lado, abriendo la puerta justo a la ciudadanía, a las personas que se casaron con algún ciudadano estadounidense. Ok, bueno, hablando de toda esta migración que hay, ¿te refieres a la centroamericana? No, en general, allá en Estados Unidos. No, fíjate que hay, nosotros como abogados de migración, tenemos un flujo muy interesante de gente que está arreglando residencias, que está arreglando tipo de visas, y es normal, sí se han incrementado mucho los tiempos de espera para la gente que está arreglando residencias, a través de que el esposo quizás es ciudadano y que está aplicando para una visa de no, de inmigrante, perdón, y que en un momento dado, anteriormente lo se arreglaban, por decir, en un año, ahora por tantas aplicaciones que se han sometido al Departamento de Ciudad de Inmigración, y por ser mexicano, pues, haz de cuenta que se está incrementando a dos años y medio aproximadamente, cuando tú lo arreglas estando en tu país de origen, que es México, dos años y medio. O sea, imagínate, un español que se casa con una ciudad americana, él en meses está arreglando residencia legal permanente. Para un mexicano, estamos hablando de dos años y medio aproximadamente. Ok. Bueno, sigue siendo un problemón el tema de la migración entre Estados Unidos y México, y seguirá siendo tema de debate, sobre todo en cada ciclo electoral se vuelve incluso tema de discusión, de crítica, de bueno. En fin, insalvable. Pablo González, abogado, especialista en migración y derecho internacional. Gracias. Gracias. Gracias.